Black Sheep, o también conocida como Ovejas Asesinas. Es una película de terror y comedia, neozelandesa, del año 2006, escrita y dirigida por Jonathan King. No, ese King no. Ese otro King. La trama comienza con un tipo de nombre Henry, que vuelve a la granja de su familia sin sospechar que está pasando algo terrible, porque si lo supiera, no habría película. A causa de un programa de ingeniería genética en el que su hermano trabaja, intentando recrear nada más y nada menos que... una oveja. Sí. Está intentando crear una oveja. Cosa que ya existe. Pero no cualquier tipo de oveja, sino una... Oveja perfecta. Wow. Y como en toda película de terror, algo siempre tiene que salir muy mal y las ovejas se convierten en depredadores hambrientos de carne humana. Sí. Así es. Son... Zombis. Ovejas... Zombis. Ovinos... Zombis. Zombinos. Ovejas asesinas. No importa. Y entonces, para mejorar el asunto, es cuando un grupo de inadaptados activistas medioambientales dejan en libertad a un cordero mutante. Y es cuando empieza el caos. Al principio la trama es bastante lenta, pero para la última media hora es realmente espectacular. Sí. Ha dado a luz. Echarse toda una película de casi dos horas por la media hora. ¡Qué emoción! Una nueva especie. Pero eso sí, para los fans del gore, no decepcionará. Ya que aquí tienen sangre, desmembramientos, tripas... Malditos animales. Y tal vez menudencias. Mmm... ¡Lo que sea! Esta película en los efectos especiales es muy retro. Solo con ver la escena de... un feto de oveja. ¿Te das cuenta de qué tipo de calidad es? En el apartado de actuación, pues... no es la gran cosa. A veces es un poco exagerado, pero... ¿Qué se puede esperar? O sea, son ovejas zombies. O sea, ¿cuántas películas de zombies no existen? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú no lo entenderías. Si bien la idea es buena, pero... es medio extraña. Lo que viene siendo en la música, la verdad está medio sosa, aunque tiene sus momentos. Donde queda bien con lo que se está viendo en la escena. En otros casos, ni siquiera cuadra bien. De las ovejas. Si bien Black Sheep no se convertirá en una gran película de culto, ni en ningún clásico. Ni siquiera es de las mejores, y tampoco pretende serlo. De hecho se burla de sí misma. Y eso es tanto bueno como malo. Ya que no se toma en serio. Pero no deja de ser entretenida. Es curiosa, es bizarra. Como para darle aunque sea un vistazo. El rebaño está a punto de llegar a los tiempos. Claro también, si te gustan mucho las películas de tipo de Evil Dead. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!